Una reflexión sobre el entorno ambiental, el abrazo a un racimo de bananos y una serenata entre vecinos son algunas de las manifestaciones públicas que se realizarán en el segundo coloquio latinoamericano de arte no objetual y arte rural en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Y es una manera de acercar el arte no objetual, un concepto diferente a las personas para que conozcan, entiendan, se familiaricen con el trabajo de artistas importantes en Latinoamérica. Es un trabajo que el museo ha venido adelantando de largo aliento. El arte no objetual es una tendencia que se ha venido fortaleciendo desde hace 36 años y es una manera de entender el arte como expresiones y conceptos. Un arte que tiene que ver no con los objetos directamente, sino con otras expresiones que es mucho más importante el tema que se está tratando que el objeto. Entonces es una manera diferente, por eso lo hacemos a través de los performance como una de esas manifestaciones. La invitación es para que las personas disfruten de esta muestra de arte diferente y novedosa que se realizará este viernes 10 de marzo a las 6 de la tarde en la plazoleta del museo con entrada libre.